muy buenas ha venido mi primo y vamos a hacerle la revisión a la 5 una 400 de la primo que inyección la verdad que esto es un tanto vamos a resetear también el cuadro vamos a cambiarle al filtro que lleva de papel y el aceite le vamos a echar un buen aceite yo la mía también la he hecho toda la revisión entera esta moto también lleva barbulina para que lo sepáis podría llevar bolinas y no me lo he soñado bueno vamos a empezar la moto ya está un poquito caliente le vamos a quitar el tapón y el tapón del cártel voy a poner el trípode para que no esté mi prima y como un candelabro y seguimos grabando la verdad que estamos todos ya hemos hecho una ruta los dos primos que le ha puesto una rueda que rueda la han metido chicos una briston la rueda que tenía antes ha ido con muy poca presión y estaba completamente cuadrada aquí va bien y de aquí hasta aquí va completamente cuadrada y no iba a gusto él y la cambió le ha puesto la goma pues que es como un chicle la verdad que a mí me gusta muchísimo y hoy es la segunda vez que la podía hacer 10.000 kilómetros a ésta si yo no yo habré hecho los 2.500 por aquí todavía tiene parafina se nota mucho así que vamos a salir a dar un paseo también y aprovechamos los aceites nuevos de las dos monos en la mía le he hecho filtro de aceite aceite que le echa el mismo aceite de mi primo este es muy bueno y el filtro de aire que en el filtro de aire me le tienen que traer que todavía no me ha llegado pero de un momento el filtro de aire todavía no me ha llegado le he soplado un poco con un compresor y de ahí han salido y pero de ahí han salido de todo aunque tiene una entrada y está muy hermético ha quedado bien para darnos un paseo hoy voy a poner la cámara en el trípode y continuamos con el cambio porque no me da el ángulo de del trípode para que veáis este tornillo de aquí está justo por debajo del tapón con la parte del tubo de escape aflojando dirección con la delantera este tornillo cuando te la han cambiado aceite está un poquito pasado por aquí mira ven ves como le han quedado y aquí está completamente pasado tío y la toca está re rondo este está este ahí está completamente rondo y la he atabado igual no ha hecho pero primero la he cambiado ya es la primera vez que se la vamos a cambiar aquí si pues no va a costar como han quedado el tornillo macho puto chapuzas vale ya está aflojado nos cuenta que he comprado herramienta nueva que no es que sea la llave ahora ves como está el tornillo chato no no si lo he visto vale antes de aflojar aquí vamos a quitar este para que vacíe bien 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 ya sabía aflojar estas cosas siempre dirección rueda delantera qué poquito qué mono y luego con un poquito de limpio freno le damos esto impoluto limpito la moto está caliente pero tampoco es que abrase vamos a arrancar cinco minutos y ahí está no tiene más color si es verdad que lo noto un poquito pasado un poquito de agua chile ha tenido que estar parada la moto si en coche yo entiendo que si antes de comprarla que está mi primo se saca el carnet hace dos meses dos meses y se lo ha comprado un chavalito de uno de aquí del pueblo desde el país fuera tampoco vamos a decir de dónde aunque la matrícula está tapada la matrícula está tapada la moto que la cierra y vamos a poner el frito tiene menos aceite que la tuya sí mucho menos esta puede tener un lito y medio largo quizás con el frito y la mía tiene tres largos porque el otro día con el filtro le eché un poquito más voy a parar un momento y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a quitar el caballete central y la vamos a mover un poquito para acá y luego ya con el filtro quitado que ahora grabo también cuando quitemos el filtro de papel de aceite pues dejamos que entre bien de aire que vacíe todo lo posible esta es una 17 y la del filtro me parece que es una 22 voy a parar un momento y cuando vayamos a aflojar el otro lado continúo mirar por aquí por el tubo de cártel dentro lleva un tamiz de metal esto se le pega un buen limpiadito con un limpiafreno porque yo estoy viendo que ha estado vaciando y he visto que tenía algo dentro y aquí unos retenes veis y aquí unos retenes y se mete por el tubo y queda ahí encajado y tendría el filtro de papel y este tamiz esto también hace de filtro vamos a aflojar el filtro bueno le hemos dejado otra garrafa en aquel lado le hemos puesto el caballete y como hay un vídeo en youtube que lo hemos visto y el primo le pone el caballete de lado que nosotros ya lo sabíamos porque si no nos daba juego y le hemos puesto un taquito en el patacabra y ahora con una llave que antes me he equivocado es una 24 igual dirección rueda delantera y estas cositas una cosa habéis visto que se ha aflojado muy bien no hace falta apretarla mucho pero muy poquito se aprieta igual que el filtro de las motos y de los coches estamos hablando allí primo dónde nos vamos a ir ahora de paseo a comer un bocata no sé si esto lleva aquí un muelle sí, aquí tiene un muelle aquí tiene un muellecito tal y que igual mira el filtro no está nada malo el filtro está muy bien hombre, eso en lugares dicen que una vez otra vez no, pero sí ahora me puedo la pucha la tengo ahí se lo pone sí, 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 ya que lo tienes se lo ponemos nuevo ahora lo que vamos a hacer es con un pañuelito limpio vamos a dejar que vacíe todo lo que pueda por aquel lado y por este que ya estaría ya casi casi le voy a limpiar un poquito aquí y cuando le vaya a poner el filtro os lo enseño y estos filtros se ponen muy bien porque un lado un lado lo lleva ciego ¿veis? lo lleva tapado y en el otro lleva el reten este de gomita este adentro voy a ver si limpio todas estas piezas y esa y continúo vamos voy parando el vídeo para que no se haga muy largo por aquí ya no ¿te ha parado ahora? no, por aquí ya no hecha más voy a parar un momento para que no se haga muy largo ya aprovecho y limpio ya todas las piezas con el pedazo de producto de limpia freno como me gusta eso lo queda todo mirad lleva un HF 568 esto me hubiera gustado que hubiera venido en un plastiquito como viene otra vez viene rojo como el que hemos quitado esto para dentro y esto para atrás acá apriete ahora con la carcasa del muelle ya podía traer aquí unos retenes para la malla que lleva en el tapón de vacío no, esto se pone así saca y vemos lo que empapa no ha empapado nada voy a mojar un poquito aquí con aceite aunque ya trae aceite aunque ya trae aceite ahora vamos a mojar un poquito lo pone un poco y lo saca y ve si mancha o no mancha es lo que quiero decir pero como le he limpiado bien todo todo esto se lo he limpiado bien 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 pues no ha manchado nada yo digo que normalmente esto viene con un poquito de aceite para que la goma no se reseque y lo pueda poner así directamente y ahora vamos a por las carcases ahora con el muelle aprieta y ya lo último que haremos después de ponerlo el tapón de rellenado y el del cártel es resetearla esto entra muy bien si veis que va un poco trasroscado sacarlo y volverlo a intentar casi 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 que se aprieta con la mano no se ha ensuciado nada pero no obstante le vamos a dar luego un poquito con el producto mágico limpia freno vamos por otro lado bueno lo hemos hecho con mucho cariño lo hemos echado acá un montón de veces para que saliera un hilillo de lo que queda en el cártel abajo que si lo haces en casa pues siempre con más cariño esto lo hemos pegado un buen limpiadito con el limpia freno y ahora lo vamos a poner que por los dos lados es igual vengo que lo metas de aquí para allá o de allá para acá le metemos esto aquí lo que si tiene que entrar es una ranura que tiene atrás ahí tiene que cascar y tiene que quedar bien 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 para dentro este taponcito también le hemos pegado un buen limpiadito que está un poco de aquella manera cuando le ha cambiado el aceite pero se le han hecho con amor ahora la rosca está perfecta vas a ver la carraca que está por aquel lado por el filtro primo esta es la primera si es que está el el alargador está torcido una vez que cambia la rueda y ahora igual le pegamos un apretoncito muy leve vale muy leve muy leve ya lo que vamos a hacer es coger un embudo y echar el aceite la arrancamos esperamos 10-15 minutos a que empape bien el filtro y le miramos el nivel otra vez la arrancas y te das una vueltita con ella pequeña y la volvemos a mirar el nivel otra vez porque el filtro al ser de el filtro al ser de papel es como el del coche igual por dentro siempre va a tender a humedecerse ya perder un poco de aceite en el nivel y ahora ya me despido haciendo el reseteado que es lo mismo pegamos algún vídeo de la ruta alguna foto o hago otro vídeo por otro día no sé cómo lo haré para que no se haga muy largo le damos un litro vamos a echarle unos 300 unos 400 y luego le echamos un poquito más seguro vale por ahí como es refán ese de no más limpio el que más limpia sino que menos desucia a mí me gusta coger el nivel de aceite sin enroscar el tapón vamos a echar un poquito más un poquito arrancamos y hacemos que se mueva todo el circuito y que empape más el filtro y luego pues se lo volvemos a mirar otra vez vamos a echarle un poquito alto si 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 verás la cámara veis que está un poquito alto dos milímetros le vamos a poner el tapón y antes de que esté caliente le doy un poco con el limpiafreno arrancamos y hacemos que se empape el filtro y ya la reseteamos en un plis plato es lo último del vídeo voy a parar ahora para quitarle el testigo este que produce dolor a los ojos damos el contacto este es el que le vamos a quitar vale está en modo odo trip a trip b y ahora cuando ya lo tiene trip le apretamos los dos a la vez y veis como automáticamente se ha quitado ahora volvemos a dejarla en modo y para ver que se nos ha quitado quitamos contacto y le damos aparece y se quita y ya estaría para otra vez para otra revisión nos queda que quitarle el filtro de aire pero como no tenemos aquí el compresor ni el filtro nuevo hasta que nos llegue pues nada de todas maneras el filtro es quitar la carcasa quitar cuatro tornillitos o tres tornillitos que tiene dentro y poner es súper sencillo me voy a despedir y nos vamos a ir de ruta voy a verificar que tenga bien el nivel otra vez pues hay que echar un chorrito más de jarabe y estaríamos listos para la ruta un saludo y muchas gracias hasta luego